Música Vamos a empezar a reunir con preguntas Ustedes no respondan porque ustedes ya conocen el estudio más profundo Vamos a empezar a reunir con preguntas Y quiero que me responda Lo que más o menos sabe, lo que entiende O lo que se imagina que es Por ejemplo ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad Hermana Cristi De que entre cristianos Nos lavemos los pies unos a otros? ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Por qué Dios te dice Que tienes que lavarle los pies a tu hermano O a tu hermana O a tu líder O a X persona ¿Cuál es la idea? Decía el hermano Navarte ayer Si esto es malo Pues Dios me libre y me perdona Pero si es bueno Pues gloria a Dios Porque no entiendo lo que me mostró Pero si me lo mostró Por algo y para algo Amén 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 Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos ¿Se los lavó porque Jesús era humilde nada más? ¿O había algo más detrás de su hermana Silvia? ¿Por qué tenemos que lavar los pies? ¿O por qué alguna vez En los años que tenemos De ministerio en esta iglesia Le hemos lavado los pies a usted? ¿Por qué o para qué? Pero no es la parte principal Sí, hermano Sí, hermano Yo voy a alabar los pies También yo los veo como un nuevo comienzo Para empezar a caminar con Cristo Un nuevo comienzo para empezar a caminar con Cristo Derecho a la obediencia con Él Entonces, le voy a decir algo Dios tenía razón Para que yo enseñara esto Y yo no quería enseñar Porque los motivos y las respuestas Que me están dando Están bien dadas Pero no son las correctas Raúl ¿Para qué tenemos que lavar los pies? Déjame tener esta pregunta Todavía más fuerte Migo, ¿tendrías que lavarme los pies tú a mí? ¿Yo te los tendría que lavar a ti? ¿Para qué? Para Habla fuerte para que se grave Para una es como para humildad Ajá La otra es como para Feliciar los pecados O es por donde Entra El mal también Por donde entra el mal Ok Y Respuesta buena pero no aceptable Dale ¿Tú te agregas al equipo? Pero También ¿Tú te has escuchado Que es la parte Donde Entra El pecado A nosotros? ¿Es por donde El pecado? Sí ¿Tú te agregas al equipo? ¿Sí? Hermana Marilí Para que te Nomás habla práctica Porque tu botecita está así Como que Lo está muy lejos de la cama Para que hay que lavar los pies A los hermanos O a los que no son hermanos Gracias Terminó rápido Aleluya Hermana Alexa ¿Para qué tenemos que lavar pies? ¿Para limpiar qué mi amor? ¿Para limpiar qué mi amor? Aquí está La que le hagan ¿No? No Comparte Por ahí Hemos los pecados ¿Qué supone? Sí Cuando caminas Lo que te sale Son callos No, no, no No son pecados Juanete, si muchas cosas no Aleluya ¿No te escuché lo último? Para limpiar los pies Para limpiar los pies no, pues yo me lo puedo lavar solo Para limpiarlo yo no lo puedo lavar solo Para limpiarlo Ok, ¿para qué ir? Hermano Adriano, ¿para qué tenemos que lavar los pies? Se está apresinando, ¿eh? ¿Para qué, mi niña? Cuénteme ¿Sabes para qué? Para el cuerpo Dígame lo primero que lo más fuerte Lo primero que diga Para quitar el polvo de rechazo Para quitar el polvo de rechazo ¿Cómo agarramos el polvo de rechazo, hermana Adriana? Cuando ¿Cuándo qué? Sí Y están rechazando la palabra Están llevando de la serie Y pues nos rechazan Ok Y para que no caiga el polvo de rechazo Sobre nosotros No tenemos que estar aquí Para que sea el testimonio El polvo de rechazo Él nunca aprendió eso Porque aquí le está pintando toda la iglesia Y no se los hemos enseñado aquí ¿Alguien lo entró el Señor? Momento Dígame, hermana Adriana Por para allá, Víctor Tranquilo Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Ok, pero Nada más es cuando hablamos de Jesucristo Viene el polvo de rechazo ¿Cada cuándo somos rechazados? ¿Desde cuándo traemos el rechazo? Desde el vientre agarramos rechazo Ok Entonces quiero que entiendan esto Esto es mucho más profundo De lo que aparenta ser La mayoría de los seres humanos Somos seres no deseados ¿Lo sabía? ¡Sí! ¡Jesús! Nuestra madre se rechazó ¡Bendito! De nosotros ¡Aleluya! Sin ella querernos a nosotros O sin el papá habernos deseado ¿Lo sabía? Sobre todo los que ya tenemos bastante edad En aquellos tiempos Era muy difícil tener una familia grande Y mantenerla No teníamos las ayudas Como las que tienen aquí en Estados Unidos En nuestros países Cuando la familia es grande Pues es difícil llevar El alimento a la casa Es difícil llevar El que comer a la casa Hemos escuchado Que sinuntos de gente Que ha tenido tantos hijos Que en lugar de darles de comer a sus hijos Lo que les daban son unas pilias Para que se durmieran ¡Santo! ¡Bendito Jesús! Porque no tenían que darles de comer ¡Bendito Jesús! No tenían nada para darles de comer ¡Eso! Entonces Eso indica Que eran hijos O fueron hijos No deseados Igual como Uno que tiene aquí en frente Que era hijo no deseado La mayoría de los que estamos aquí Somos hijos no deseados Entonces ¿Qué le estoy queriendo decir? Que desde antes del viernes Antes de que usted naciera Usted ya traía polvo de rechazo ¡Amén! En sus pies ¡Amén! ¡Santo! Entonces Nacemos Nacemos Rechazados Con el espíritu de rechazo Y este mismo espíritu de rechazo Se sigue engordando O se sigue Creciendo Porque nací feo Porque nací patón Porque nací orejón Porque nací gordo Porque nací gordo Porque soy flaco Porque la nariz Se me nací para allá O porque soy bien tonto O porque soy esto O porque soy aquello O porque soy capado ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces El espíritu de rechazo Va creciendo en mí ¡Amén! Y se va engordando Y va creciendo Y va creciendo Y va creciendo A tal grado Que ni yo mismo Me soporto ¡Bendito Jesús! Y luego Por llamar la atención Hago Mil cosas Y una de las últimas cosas Que hago Para llamar la atención Es suicidio ¿Lo sabí? Amén Pero todo empezó Con un espíritu de rechazo Con un hijo no deseado Con un hijo que nadie lo quiere Que nadie lo deseaba Que nació Porque tuvo que nacer Porque Dios mismo va a nacer Porque va a nacer Porque es mi voluntad Que nazca Que crezca Pero yo Como padre Nunca lo quise Nunca lo decía Lo maltraté Le dije que era un burro Un feo Un ovejón Un dientón Un burro Un flaco Un prieto Un güero Sea lo que sea Lo despreciado es de que nació Esto es más profundo De lo que te imaginas Y eso El día de hoy Tienes que Tirarlo a la basura Deshacerte de eso Y empezar a caminar En el nombre De Jesús Empezar a caminar A caminar Es de que Dios un dios Que traeó Que tú más quieras Que Dios un dios Que traeó Que tú me quieras Que te entrenaras Que te rindieras Porque te quiero más ¡Aleluya! Es típico lo que te estoy llamando Sí Es demasiado bíblico Y es algo Que tienes que entender Que traes tú Y lo traigo yo Para que te deshagan de esto ¡Amén! ¿Y sabes dónde está esto? ¡En los pies! ¡Santo! Y tienes que lavarte Y sacudirte Los pies Con la salva Del nombre Del nombre De Jesucristo ¡Tienes que ser un tío Con el poder Del nombre Para que camines Como Dios Quiere que camines ¡Aleluya! ¡Aleluya! El 90% De los que estamos aquí Nos hemos querido suicidar ¿Verdad, Víctor? Por un espíritu De rechazo Que traemos dentro Que no hemos aprendido A lidiar Y a deshacernos De él ¡Santo! ¡Besito Jesús! ¿Por qué se ve Un alcohólico Dijo? No nada más Porque te ve Sino porque trae Un espíritu De rechazo Dentro de él ¡Santo! Porque busca Que los demás Lo prueben Porque en su casa Nadie Lo prueba ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Porque me hacen Las comillas Porque buscan La aprobación De alguien más Haciéndole malo Porque en tu casa A tus hijos No los quisieron Porque en mi casa Nadie me quiso Porque los de Quiera Que iba a tuve Nadie me quería ¡Santo! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Santo! 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 Seas el color que seas Estés como estés Dios así te quiso Dios así hizo Que nacieras Dios tiene un propósito Para tu vida Estés como estés Vivas donde vivas ¡Vivas la familia Y los padres Que tengas! ¡Amén! 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 Porque Dios te hizo Con amor ¿No? ¡Amén! 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 Porque Dios decidió Que aunque tus padres Te querían adoptar Nacieras ¡Amén! Porque Dios decidió que tenía planes para ti, aunque todo el mundo te odie, aunque nadie te quiera, aunque todo te despecie, oigan a la palabra sea. Y nuestros pies están impregnados de un fondo de rechazo, y sigues caminando, oigan, y me va a estar, 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 me va a estar. Dios decidió que nacieras, donde naciste, con los padres que tienes, con los hijos que tienes, Dios decidió esto, entiéndelo, lo decidió con una razón, eres hijo de Dios, y por amor 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 de Dios. Y por amor de Dios, 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 y por amor de Dios. ¡Cornero, divorciarle! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Aleluya! Las consecuencias de no deshacerte de eso, ¿no? Las consecuencias de no deshacerte de esa parte Es un nivel espiritual que no te imaginas Es un nivel espiritual que si no te deshacerte de eso no vas a llegar a una nueva ciudad Porque así le pasó a Moisés Moisés nunca se deshizo De los zapatos Porque Dios quiere limpiar de los pies Dios quiere limpiar lo del pueblo De rechazo Cuando el pueblo lo rechazó Cuando sus hermanos ya nos hicieron ¡Aleluya! 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 Éxodo, Aleluya Libro del Éxodo Todos conocemos esta historia, yo lo sé Pero es necesario que retornemos Aleluya Éxodo 2 Aleluya Que veamos esta historia tan clara hermanos Para que lo veas en tu mente Para que lo asimiles Y hacerte lo que Dios tiene el día de hoy para ti ¿Cuántos de aquí? De los que estamos aquí siempre hemos estado peleando con todo el mundo Todos Todos volteamos y queremos morder al que nos dijo algo Defendiéndonos Poniendo nuestro propio argumento, pensando Y asegurando que nosotros tenemos la verdad y es mentira Porque aunque tengamos la verdad No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con el otro Aleluya Éxodo 2 Vamos a leer desde el 11 Éxodo 2 Éxodo 2 2.11 Aleluya ¿Quién se sabe la historia de Moisés? Amén ¿Cuándo nació? ¿Qué pasó cuando nació? Cuéntamelo Víctor, ¿cuándo nació? ¿Cuándo nació? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando nació? Cuando nació era durante el tiempo que el faraón estaba ordenando que cada bebé Sí Niño Sí De los hebreos están matados Sí Lo matan Que los mataran, sí, amén ¿Qué más? ¿Qué pasó con Moisés después de que quisieron matarlos? Pues La familia de Moisés Sí Hicieron un canasta Sí, hicieron una canasta Y lo pusieron en el río En el río, sí, ¿para qué? Para que escapa del... Del... Bueno, de lo que iban a ser los... Los... Los de... Los órdenes de faraón Ok, ¿qué más pasó después de eso? ¿Qué sucedió con el canasto? ¿Quién lo encontró? La hija del faraón La hija del faraón ¿Y qué hizo la hija del faraón con Moisés? Lo adoptó Lo adoptó como hijo ¿Estamos? Amén ¿Se sabían esa historia? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces la hija del faraón La adoptó a Moisés Amén Si dice la historia hebrea O la historia judía Que cuando la hija del faraón La adoptó a Moisés Ella buscó nodrizas Para Moisés ¿Saben lo que es una nodriza? La que le tiene que darse De comer Hable fuerte porque esto se tiene que grabar El que le tiene que dar pecho de comer La que tiene que darle pecho al bebé Pero dice la historia de los hebreos Que Moisés Que para Dios no hay casualidades Que para Dios no hay casualidades Que la hebrea que encontraron era la Mamá Mamá de Moisés ¡Aleluya! ¡Santa! ¿Usted piensa que hay casualidades en Dios? No ¡No! Por eso Moisés no aceptó La leche De los de Egipto Amén Si un bebé hermano Sabe distinguir la leche de Egipto Y la leche Hebrea Usted y yo tenemos que saber distinguir eso también ¡Aleluya! ¿O no? Amén Amén Dice la historia judía Que la mamá de Moisés Lo estuvo amamantando hasta los cinco años ¡Aleluya! Y de los tres meses a los cinco años La mamá de Moisés Lo enseñó ¡Aleluya! Y le dijo Va a haber un salvador Dios Ha escogido un salvador Para que salve a su pueblo Y lo saque de esclavitud ¡Aleluya! Y esa persona que Dios escogió ¿Quién crees que es mi hijo? ¡Santa! ¡Eres tú! ¡Santa Israel! Y Dios Enseñó a Moisés De la edad de tres meses A los cinco años ¿Quién iba a ser Moisés? ¡Santa! ¡El salvador de su pueblo! ¡Moisés! ¿Sabía esta verdad? Y se le quedó Muy grabada Ahí le va Esto para los que tienen hijos pequeños De la edad de cero A cinco años Es cuando Más Absorben La enseñanza Dentro del hogar Y lo que vieron Lo que escucharon Eso lo traen grabado Hasta que se mueven Si le enseñaste bien Gloria a Dios Si no le enseñaste bien Ahí te encargo de tarea ¿No entiendes? Si no le enseñaste bien Hay que revertir Y para revertir Es más difícil Que enseñar desde pequeño ¿Lo comprendes? Amén Entonces vamos a leer el once ¡Aleluya! Léamelo fuerte Hermana Laura Desde el once Y en aquellos días En el nombre de Jesús En aquellos días Sucedió Que crecido ya Moisés Salió a sus hermanos Y los vio En sus duras tareas Y observó A un egipcio Que golpeaba A uno de los hebreos Sus hermanos Dígale Entonces Entonces miró A todas partes Y viendo que no aparecía nadie Mató al egipcio Y lo escondió En la arena ¡Aleluya! ¿Mató al egipcio en qué? Y lo escondió En la arena Ahí detenemos ¿Por qué mató al egipcio? Porque estaba dependiendo A un hebreo A un hermano De él Amén Porque Moisés Sabía Quien era Moisés Amén Amén Sabía que Dios Lo había escogido Para salvar Y rescatar A su pueblo Ahora le hago La siguiente pregunta Por eso es importante Que analicemos esta parte ¿Los hebreos Sabían Que Moisés Los iba a rescatar? Ellos sabían Que había Un farón Que los iba a rescatar Pero no sabían Que era Moisés Eso no me pareció Puente ¿Qué fue lo que dijo Ellos sabían Que qué? Ellos sí sabían Que un hombre de Dios Iba a rescatar Ok No escuché farón No Ellos sabían Que un hombre de Dios Iba a venir a rescatar Ok Conocían la historia Sí Conocían la historia Pero no Sabían Que Moisés Era el salvador Del pueblo Entonces cuando Moisés Viene Y mata Al egipcio Moisés Entierra Al egipcio Para esconder Lo que acaba de hacer Amén Amén ¿Quién te ha puesto Madian? Madian Madian Y sentose junto a un pozo Y estando sentado Junto al pozo Siete hijas Que tenía El sacerdote De Madian Vinieron a sacar agua Para llenar Las pilas Ahí deténgase ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés Salió Huyendo Se fue huyendo ¿Por qué? Porque sus hermanos Lo rechazaron Su propia gente Lo rechazó ¿No nos pasa lo mismo Cuando nos dejamos Cristianos? Amén Amén ¿Qué está queriendo Satanás Ponerte? El espíritu De rechazo De no Viene Dios Y te da una verdad Y te quiere salvar Y empieza a salvarte Pero Satanás No te va a dejar Tan fácil Entonces ¿Qué hace? A través de tus propios hermanos Y de tu propia familia Te vuelve a meter A través del espíritu De rechazo Vamos a ver 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 Hechos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿A poco el libro De los hechos Santo de la Iglesia? ¿A poco así? Santo Aleluya Feliz 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 Libro de los hechos 7 Vamos a leer 7 Desde el 20 Aleluya Aleluya Jesús Gracias Jesús Siete desde el 20 Jesús Amén Aleluya Amén ¿Tiene? Amén Amén Fíjense bien Aquí están relatando la historia De nuevo En el libro de los hechos Alguien está relatando la historia En el libro de los hechos Aleluya Aleluya ¿Ya no tiene hermano? No Amén Ok Como es fuerte Empiece Amén En el nombre de Jesús En aquel mismo tiempo Nació Moisés Y fue agradable a Dios Y fue criado Tres meses En casa de su padre Díganlo Pero siendo expuesto a la muerte La hija de Faraón Le recogió Y le crió Como a hijo suyo Amén Y fue enseñado Moisés En toda la sabiduría De los egipcios Y era poderoso En sus palabras Y obras Amén Cuando hubo cumplido La edad de cuarenta años Ahí lo tengas Hasta los cuarenta Si Pero cinco años Fueron suficientes Para que se quedara grabado Quien era el Amén Y de los cinco En adelante Lo demás era Ficticio Era pura Enseñanza Pero él no se apropió De la enseñanza Porque traía grabado Dentro de él Una enseñanza poderosa De que él iba a ser El libertador Él también podía haber sido El príncipe de Egipto ¿No lo sabía? Por herencia A él le tocaba Probablemente ser Faraón Porque era hijo De la hija Del faraón Entonces Moisés Despreció La opulencia El oro La plata Lo fino Todo lo precioso En la comodidad En los palacios Las construcciones Amén Moisés Despreció Todo eso A cambio De la gloria De Dios Amén Aleluya De la gloria ¡Venga! 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 Que usted y yo Tenemos que empezar A valorar La presencia Que hay en este lugar Y que nos acompaña A donde quiera que vayamos Porque es la gloria De Dios En usted y en mí ¡Amén! Aleluya Gracias Jesús ¿Dónde nos quedamos? Cuando hubo cumplido Los 40 años Cuando hubo cumplido La edad de 40 años Le vino Le vino al corazón El visitar A sus hermanos Los hijos De Israel Y al ver a uno Que era maltratado Lo defendió E hiriendo Al egipcio Vengo Al oprimido Pero él pensaba A ver Tenga Pero él pensaba El pensaba Es que yo pienso Que si me presento Con el título De profeta Todos me van a ir a mí Profeta de Dios ¿Qué palabra Tienes para leer? ¿Ah? Porque me presento Con títulos falsos Pero nunca he dado Testimonio Ni he esperado A que Dios confirme Moisés tenía un llamado Es verdad Y era un llamado De parte de Dios ¡Amén! Pero la palabra de Dios No menciona Que Dios vino A Moisés Y le dijo Moisés Ya es hora Levántate Y vamos a trabajar Porque ya se cumplió El tiempo Y tienes que Tú Libertar a mi pueblo La palabra de Dios No menciona eso Hasta después Pero fíjense bien Como usted y yo Hacemos lo mismo Si Dios No me manda A dar una palabra Ahí voy yo De metis A darle palabra A alguien Bendito Si Dios No me dice Algo Ahí voy yo A decir algo Que Dios No me dijo Que hiciera Entonces Estoy actuando Bajo mi propia Voluntad Y cuando actúo Bajo mi propia Voluntad Como puede decir Víctor Víctor Estén Y tú vas a graduar De la escuela Porque Dios Me acaba de decir Ah pero Como si Estaban Como 500 años Para grabar Pero es que a mí Me dijo Dios Y tú crees En Dios Ah pero Pero es mentira Dios no me dijo nada Estoy por presumido Lo mismo Lo mismo le pasó A Moisés Él sabía Que iba a ser El libertador Entonces Dios no le dijo Ven defiende A tu hermano Y mata Ese egipcio Porque está Haciéndole daño A mi pueblo ¿Qué pasa? Cuando no vamos En el plan de Dios Lo que llevamos Es Muerte En lugar de ser De bendición Vamos y matamos Al prójimo Porque usamos La Biblia Y lo reprendemos Y le queremos Echar fuera A los demonios Como si fuera Una varita mágica ¡Santo! ¡Eleluya! ¡Fesor! Y luego Habemos muchos Que no ¡Arrepiénteme Pecador! Estás lleno Estás lleno De demonios ¡Mira nomás Cuántos traes! ¿Verdad? Pero si Dios No me mandó ahí Pero como soy Hijo de Dios Y siervo de Dios Altísimo Y como Dios Me dio un llamado Y me puso Y me dijo Que me iba a ser Profeta a las naciones Y me dijo Yo voy a ir Pensando de una vez Antes de que se me pere El rebaño A lo mejor Ya voy haciendo algo Antes de que Lo que estoy haciendo Es matando gente ¡Aleluya! Porque Dios Si me tiene el llamado Pero necesito Ser instruido ¡Amén! Por Dios ¡Amén! Le hago esta pregunta ¿Qué? Desde la primera vez Que Dios Ungió a David ¿Cuántos años pasaron? Para que David Fue el rey Y lo ungió Como rey ¿Cuántos años pasaron? ¿Usted se acuerda ¿Mano Manuel? Aproximadamente Veinte años Para que David Pudiera Estar Gobernando Por parte de Dios Pero el abito Se abrazó Y dijo ¡Ah! Pues ya soy rey Ahora ahorita mismo Me pongo Y ahora me hacen caso Con la de que Dios Él se fue a esconder Por la mayoría Él Lo ungió a Dios Pero él esperó En el tiempo de Dios Él siguió Apacentando sus ovejas Matando osos Y matando leones Fíjese ¡Gracias a Dios! David David Acero de ovejas ¿Cómo hablan los que son de rancho? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿De dónde viene? ¿De qué lado? ¿A dónde va? Así somos los que venimos de rancho Yo venía de ahí David hablaba más o menos parecido No tenía un léxico Educado Entonces Para ese rey Imagínense ¿Y a usted qué le pasa a mi compadre? ¿Qué le puedo ir a él? ¿Había que yo había el rey de Israel? ¿Cómo se hubiera visto? ¿Bien? ¿Cómo se hubiera visto? Ridículo Ridículo ¿Verdad que sí? Inculto ¿Sí? Entonces ¿Qué necesitaba David? ¿Para llegar a ese rey ¿Qué necesitaba? Preparación Preparación ¿Y de qué manera lo preparó Dios? Llevándolo a la casa y a la tabú Llevándolo al palacio ¿A qué lo llevó al palacio? A que mirara cómo se comportaba un rey A que mirara cómo vivían los reyes ¿Qué es lo que hacían? Cuando venían y nos consultaban ¿De qué manera ellos tomaban las decisiones? Aleluya Aleluya Aprender a hablar Como venían ¿Cuándo fue al palacio? Cuénteme ¿Cuándo fue invitado David Al palacio? Después de que fue ungido Después de que fue ungido Está bien ¿Pero cuándo? David dijo Bueno pues ahora voy Voy al palacio Y con Con Saúl Para que me enseñen Cómo están todas las cosas Sí Dime Cuando Saúl tenía ese espíritu Mundo Que lo disturbaba Cuando Saúl Tenía un espíritu humano De parte de Jehová Y el espíritu humano Venía Y nos tormentaba ¿A qué fue David llamado? A tocar el arpa A tocar el arpa A tocar el arpa ¡O sea! Aleluya Y ahí Aprendió A comportarse como rey Pero aún así Todavía no era el tiempo Pero Aprendió A comportarse como rey Pero también Aprendió algo muy importante Que más adelante David Iba a necesitar Aprendió Y miró Cómo se comporta Un loco ¿Cómo se comporta un loco? El canto de lugar ¡Aleluya! 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 Más adelante David David No lo mataron No lo mataron Pero David No sabía comportarse como loco Entonces Dios Lo llevó A un lugar Para ser instruido Y para que mirara Cómo se comportaba Una persona Que estaba loca ¿Lo entiende? ¡Amén! Entonces Usted tiene llamado Pero tenemos que preguntarle a Dios O esperar en Dios A que Él Venga y lo levante Es porque el llamado Porque necesitamos un proceso Sobre todo un proceso De humildad ¡Aleluya! David Vivió en el campo Matando osos Y matando leones ¡Aleluya! Siendo Humillado Por el espíritu de rechazo Por su papá ¡Sus hermanos! Siendo humillado Por el espíritu de rechazo Por sus hermanos ¡Santo! ¡Bendito! Déjeme le hago esta pregunta ¿David trabajó en esa área ¿Sí o no? Amén ¿Sí o no? No sé ¿Le hizo daño El espíritu de rechazo a David? ¡No! ¡No! ¡A David lo rechazó El mismo rey! ¡Santo! ¡A David lo quería matar El mismo rey! ¡No! ¡No! ¡No perseguí a sus hermanos! ¡Y a usted lo quiere matar Totanás! ¡Amén! ¡Y la libertad ¡Y los demonios! ¡Todos ellos andan detrás de usted! ¡Para deshacerse de usted! ¡Con falta que no llegue! ¡Y lo están tratando de poner! ¡Los espíritus de rechazo! ¡De odio! ¡De vida! ¡De coraje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleluya! 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 ¿Me estás entendiendo? ¡Amén! ¡Amén! Esto lleva a un efecto de dominio Porque si traes los zapatos de rechazo Después de que se te dañan tus pies con el rechazo Enseguida se dañan tus manos ¡Amén! Después de que se dañan tus pies y tus manos Se dañan tu corazón ¡Aleluya! ¿Me entiendes? Vamos a ver una historia ¡Aleluya! Vámonos por favor A terminar el libro de los hechos El 25 dice Él pensaba Que sus hermanos entendían Que Dios Les había de dar La salvación Por su mano Mas ellos El pueblo de Dios Los hebreos No lo habían entendido ¡Amén! ¿Verdad que sí? ¡Amén! Ellos no O sea Una persona vestida De egipcio Y venían a echarle la mano A un hebreo Dijo ¿Qué trae? ¿De cuánto modo? ¿Qué le dieron? ¿Por qué está haciendo esto? ¡Qué raro! Oye ¿Verdad que sí? Entonces no lo veían Como un egipcio ¡Amén! ¡Para ver! Pero no es Pensaba Creía Síganme en la versión 1160 Verá que dice Y lo rechazaron Fíjate Y al día siguiente Se presentó A uno de ellos Que reñían Y los Ponía En paz Diciendo Varones Hermanos Soy ¿Por qué Os maltratáis El uno al otro? Amén Entonces El que maltrataba A su prójimo Le rechazó Ahí deténgase ¿Le qué? Le rechazó ¿A quién rechazó? A Moisés Inmediatamente Se puso unos zapatitos De rechazo De rechazo Se calzó Y dijo Esto sí me quedan Me quedan bien Zapatos de rechazo Y se los puso Y empezó a caminar Con zapatos de rechazo Bríjese el 35 Ahí mismo Verá que Lo rechazaron Los chistes Ahí mismo A este Moisés A quien Habían rechazado Diciendo ¿Quién Se ha puesto Por gobernante Y juez? A este Lo envió Dios Como gobernante Y libertador Por mano Del ángel Que se le apareció En la salsa Ahí está en la salsa ¿Lo rechazaron o no? También Todos hemos crecido ¿Qué es el bullying? Rechazo ¿Qué le están haciendo A la persona? Rechazando Rechazando ¿Qué le están poniendo A la persona? Rechazo Entre todos Lo estamos Ponte estos Ponte estos Ponte estos Lloran 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 Bastantes Bastantes Capas De rechazo ¿Lo están teniendo? Esto le afectó A Moisés A tal grado Que no entró A la nueva ciudad Porque cuando Dios Le dijo Quítate los zapatos Moisés Porque en el lugar Que pisas Santo es Moisés no se quitó Los zapatos Fíjese bien Y así estamos Cada uno de nosotros ¡Santo! ¡Echo! ¡Señor! Te voy a entregar esto Pero esto otro No lo toques A mí úsame Todo lo que quieras Pero a mis hijos Déjalo sentar Déjalo que se sigan Mariponeando ahí Déjalo que se sigan Alcualizando Es problema de él No te metas con él A mis hijos No los toques Yo te voy a servir Todo lo que tú quieras Pero a mis bebés No les hagas nada ¿Están teniendo? Entonces nos metemos Entre Dios Y nuestros hijos Para empezar Pero esto es más profundo Todavía Es mucho más profundo Entonces Cuando Dios le dice Bueno vamos a ir Vámonos a ir Aleluya Aleluya No, a veces ¡Jesús! Y va Y va a decir Lo que viene aquí Aquí dice que El hermano de él Donde dice que Lo rechazó Aquí dice que Lo empujó A ustedes Lo quitó Amén Amén Dice que Lo empujó El hermano De la visita De la visita De la visita De la visita Déjenme ver si A tal grado 27 A tal grado Que en cuanto O sea lo empuja Y Moisés ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Y dice Y su prójimo Lo empujó O lo reempujó Lo reempujó Diciendo Quítate ¿Quién te ha puesto por? A ti ¿Quién te ha puesto por? ¿Cuántas veces Nuestros hijos Nos dicen lo mismo? A ti ¿Qué te importa? Tú ya viviste Déjame vivir A mi manera Amén Y le están Empujando Para que no se metan En la vida de ellos ¿Verdad que sí? Nuestros propios hijos Están haciendo así Y nosotros hicimos Lo mismo Con nuestros hijos Lo hicimos De la misma manera Entonces hoy Estamos pagando Consecuencias De lo que hicimos En esos tiempos ¿Lo está entendiendo? Amén Sí Vámonos por favor ¡Santo! 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 Al libro de Exo Vamos al Exo Exo 2.3 Ahí me voló ¡Ah! No ves que estábamos En el libro de Exo Vamos a Exo 2.3 Gracias Jesús ¡JESU! ¡Aleluya! Aleluya Aleluya Gracias, Jesús. ¿Lo tiene, hermanadora? Amén. ¿Lo estáis con usted porque usted está más alquita de la cama? Desde el uno, hermanadora. ¡Aleluya! 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 Quiero que ponga atención en esto que vamos a leer. Quiero que ponga atención. Bueno, esto está simulando. Lo que tengo aquí es la salsa incendiándose. No he comprado los colores para ponerle los colores de vidrio. Pero esto es la salsa incendiándose. Y en medio de la salsa está el ángel de Jehová. ¿Amén? Entonces, esto es lo que se le apareció a Moisés en el monte. Pero esto no tenía la importancia suficiente para Moisés. Moisés le puso atención en algo más. O puso atención a algo más. Vamos a leer, hermano, en el agua. 3, 1. ¡Dale! Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Marían. Sí. Llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¡Amén! Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¡Ay, deténgase! Es que es el ángel de Jehová. Se le apareció en una llama de fuego. ¡Amén! ¡Aleluya! Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Y luego? En medio de una salsa. En medio de una salsa. ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Ale! Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesús! ¿Quién fue lo que le hiciste? ¿A qué le puso atención? Al fuego. Al fuego. Y que la salsa no se consumía. O sea, mentirosos. Vio la salsa. La salsa. ¡Vio la salsa! ¡Al modo no le interesaba! Vio que la salsa... ¡Vio! Que no se deshacía la salsa. Que había algo extraño, raro, en fuego. Pero que no se consumía. Amén. ¿A quién representan la salsa? A nuestra carne. A nosotros. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nuestra carne. No. No podemos ver nuestra carne. Si la viéramos, ya nos hubiéramos desecho de ella. Amén. ¿Vemos la carne del otro? Amén. Amén. ¡Vemos los defectos del otro! Amén. Amén. A ver, hermana Adriana. ¿A usted por qué sí le gusta Dios y a mí no? A ver, ¿por qué usted tiene tantas alucinaciones? ¿Se me hace que usted, usted se va a dar a tomar algo o fuma algo? ¿Por qué? Yo, yo tengo el mismo tiempo. ¡Ah! ¡Yo tengo más tiempo que ustedes! ¡Yo tengo más tiempo que ustedes cristianos! Y a mí Dios no me enseñó el mismo. A ver, explíqueme eso. ¿A quién estoy viendo la salsa? ¡Eluya! ¡Estoy señalando la salsa! ¡Santo! ¡Eluya! ¡Porque esa salsa! Venga, párese aquí. Párese aquí. Las salsas, Dios las hizo. ¿Por qué me avienta? Esa. Hermana Adriana, ¿quiere usted aviente a la hermana, a la hermana, la raca en su hombro? Una, dos, tres. ¡Lloria a Dios! ¿Qué es lo que estoy mirando? Voy a voltear a ver la salsa y le voy a reclamar a la salsa. ¿Por qué me avienta? ¡Aleluya! Sin saber que la mano de Dios está empujando la salsa. Sin entender que la mano de Dios está soplando para que toque esta otra salsa, porque a esta otra salsa le estorba algo. ¡Aleluya! 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 Sin entender que esta salsa está llena de la presencia de Dios y Dios quiere que la presencia misma de Él toque a esta otra salsa. ¡Aleluya! Sin entender que esta salsa está llena de la presencia de Dios y Dios quiere que la presencia de Dios y Dios quiere que la presencia de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Para que mires! ¡Para que mires! que se fuera, no me siguen que se fuera, aleluya, si estuviéramos espirituales como decimos estar, esta salsa no envidiaría lo que esta otra salsa tiene, querría lo que esta salsa tiene y esta salsa se esforzaría para que Dios hiciera algo semejante a lo que Dios está haciendo en esta salsa, pero usted no veía ni ponía atención en el ángel de Jehová que estaba dentro de la salsa, que estaba iluminando, llenando con su presencia esta otra salsa. Aleluya, Aleluya. Ahora, fíjese bien, quiero que se vaya hasta donde esta la bocina en mano, gracias. La salsa esta siendo incendiada por la presencia de Dios, la hermana Laura no ve al ángel de Jehová que esta aquí, ve una salsa gerionda, picosa, espinosa, que esta recibiendo un fuego, pero el fuego no la quema, el fuego no le hace nada, aleluya. Entonces, por curiosidad, se quiere arrimar, para ver la razón del porqué la salsa no se quema. ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Ahí va la pregunta! ¿Por qué ella no alcanza a ver al ángel de Jehová? ¡Ah! 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 Moisés! Y él respondió, ¡M aquí! Y dijo, ¡No te acerques! ¡Quita tu calzado de tus pies! ¡Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es! ¡Ahí déjate! ¡Ahí déjate! ¡Fíjese bien! ¡Aleluya! ¡Ah! 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 ¿Obrir el oído? de Moisés, para que Moisés pudiera escuchar, ¡Amén! 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 ¡ lazımisisis! ¿Porque estaba animándose, aproximándose a algo muy santo? ¡Amén! La presencia misma de Jehová! ¡Amén! ¡Amén, Amén! ¡Aleluya! ¡Y si fueras agradecido, levantaría ese nombre, porque la presencia misma de Jehová, ya estuvo hace rato aquí en este... ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias museum! ¡Santos! Santo Aleluya Aleluya Gracias Jesús Aleluya Ahora vamos a representar A Moisés con el hermano Manuel Aleluya Quiero que agarre El palo más que tenga Este Y él es Moisés Y acaba de ver Un gran fuego En este precioso lugar Y en medio del fuego Aleluya Hay un ángel de Jehová Que está también Bendito Dios Dentro de una salsa Que se está quemando Y no se está Consumiendo Y dice Moisés Voy a ver Voy a ver A ver por qué Esa salsa No se está Consumiendo Y Moisés Aproximándose Aleluya A la salsa Desde ahí Escucha la voz de Dios Que le dice Moisés Moisés De tus pies De tus pies Porque en un mar Te pisas Santo Esa Aleluya 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 Ahora Ahora le hago yo Una pregunta ¿Se quitó los zapatos Moisés? No No se los quitó Por eso lo va a permitir Que se ponga sus zapatos Porque estamos representando A Moisés Entonces Aleluya Suba Hasta esta parte De que estoy Entrando Aleluya Hasta aquí enfrente Aleluya Tómalo Por favor Aleluya Con la cámara Gracias Jesús Póngase enfrente Ahí sí Lo alcanzas a tomar Si no mueve Tampito la cámara Para que lo veas Aleluya ¿Alcanzas a tomar Los zapatos? Entonces Moisés No se quitó Los zapatos De rechazo Porque Dios quería Limpiarle el polvo De rechazo Que traía Entonces No se quitó Los zapatos Es lo mismo Que hacemos Usted y yo Aquí estoy Señor Pero Este Mira Haz esto Con esto Pero con esto No te metas Es como si Moisés Le hubiera dicho A mí déjame El rechazo Yo estoy contento Con ser enojón Con ser vivioso Con ser corajudo Con ser pelionero A mí me gusta Ser pelionero Así déjame Los mismos Pediones Decimos al Señor ¿Estamos bien ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Entonces Dios le pidió Los zapatos ¿Por qué le di Esa bala pequeña A Moisés Y no le va a dar Si se supone Que él era Pastor ¿Cuál bala Debería De traer Esa O esta Otra? Venga La grande La grande Aquí está Déjame Traer La próxima ¿Cuál bala? ¿Cuál bala debería De traer? La grande ¿Por qué? Porque se ve Más bonito Porque los pastores ¿Cuál bala debería De traer La grande O la chica Iglesia Estoy preguntándole A toda la iglesia ¿Cuál? ¿Cuál bala? La grande Para tener la estatura La grande Para tener la estatura Entonces Si agarras Tomas No le están No le están No le están No le están Adquiriendo El crecimiento No tenía Suficiente El crecimiento Para Para darse Cuenta O no estaba Espiritualmente Crecido ¿Cuál bala debería De traer Inicia? ¿Cuál? ¿Cuál bala debería De traer Es técnico? Muchas Práximo Debería de traer La grande Pero llevaba La chica Aleluya Humildad Aleluya Aleluya Ceguera espiritual Hermano Ahí lleva Así es Espiritual Estarmos Crecido Le voy a quitar Esta bala Porque cuando Usted Trae El forno De rechazo En sus pies Lo único Que hace es A ver Arrímate 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 A ver Dime que no Dime que no Tiene razón ¿Qué es lo que haces? Cuando traes Una Zapatilla De rechazo Lo único que haces Es Pelear Y defenderte A ver Dime que no Dime que no Para ver Cómo te pongo A ver Atrévete A contradecirme Dime que no A ver O no somos así No somos así No hagas esto Sacas la vara Para defenderte Y para pelear Por tus propias Convicciones Por tu propia Manera de ser Por tu propia Manera de pensar Aleluya Aleluya Gracias Jesús Entonces Moisés Agarró Una vara No para Arrayar el ganado Ni para decir Las droguitas Caminarias Por aquí Niña Yo soy el más Manso Dice Que soy el más Manso Agarrado Contra lo que se Viniera Ahora Díganme Que hay En el de cien Puros hermanitos De la caridad Aleluya Dios te bendiga Moisés Todos los que oían Moisés Dios te bendiga Cuántas ovejas Han parido Hermano Asesinos Ladrones Entonces Moisés Traía Una Ahí dice En la palabra De Dios Dice que traía Una vara No dice Que traía Un Parro Para Pastor Dice Una vara Amén ¿Lo estoy golpeando El día de hoy o no? ¿Está golpeando el señor Si o no? Gracias Jesús Gracias 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 Jesús Ahora Dígame Y lo saca La de ¿Y qué hacemos? Pelear Pelear Hasta que el más fuerte Vence No es la razón La que vence Es el más fuerte Es el más fuerte Aleluya Le voy a mostrar las escrituras Para que vean Que Moisés No se quitó los zapatos Ya lo habíamos estudiado ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de aquí ya saben Que Moisés No se había quitado los zapatos? Lavante la mano Ok Cuatro Cinco personas Ok Entonces Toma saludarme Y mi libertad Déjame Déjenme 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 Gracias Beso Aleluya 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 Si Moisés Se hubiera quitado los zapatos La palabra de vida Algo parecido A lo que vamos a ver Aleluya Aleluya Beso Aleluya Gracias Jesús A ver si ¿Ya lo tiene hermana Aleluya Amén Voy a llegar yo Y es que se me muera Mucho esta cosa Cinco cuatro Quince Hermana Cristi Ok Vamos a leer Amén A ver Espérense Se me hace que vamos a leer Antes Para que vean Que sucede Algo Alcino Si Desde el trece Vamos a leer Si Para que vean Que es lo mismo Que le pasó a Moisés Pero esta vez Es Josué El que está En la misma Representación O en la historia Amén Amén A ver Delante Delante De él Ahí tengas En la palabra Barón Que es Is Espiritual Amén Amén Y dio un barón Que estaba Delante de él El cual Tenía una Espada Desembainada En su mano Amén Y Josué Yendo hacia él Le dijo ¿Eres? ¿Eres De los Nuestros O de nuestros Enemigos? Él respondió No Más como Príncipe Del ejército De Jehová He venido Ahora Entonces Ahí tengas ¿Quién es el Príncipe Del ejército De Jehová? ¿Quién es el Príncipe Del ejército De Jehová? Porque no Hablan fuerte De nada Habla fuerte Mi amor ¿Qué dijiste? ¿Quién era? ¿Quién era el Príncipe del ejército De Jehová? Cristo ¿El qué no? Jesucristo Amén Pues si lo dejo Yo por qué no lo repites Jesucristo Aleluya Ahí le va Le voy a hacer Otra pregunta ¿Quién era el que estaba En medio de la zarza? El ángel De Jehová El ángel De Jehová ¿Quién era el ángel De Jehová? ¿Quién era el ángel Jesucristo Es el mismo Aleluya ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén Entonces a Moisés Se le apareció Jesucristo Y a Josué Se le apareció Jesucristo Haciendo lo mismo Amén ¿Sí? Entonces ¿Qué más dice? Dice Él respondió No Mas como príncipe Del ejército De Jehová He venido ahora Entonces Josué Postrándose Sobre su rostro En tierra Le adoró Y le dijo Ahí deténgase ¿Por qué sé Que este Ángel O príncipe Del ejército De Jehová Es Jesucristo? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué se encontró Sobre su rostro? Sí Porque Josué Sabía Que él no se podía Doblar delante De un ángel Amén Amén Aleluya Solamente del ángel Delante del ángel Del ángel de Jehová O del príncipe De Jehová Amén Amén Es el único que merece Reverencia Adoración Respeto Aleluya 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 Por esto Josué se dobló Amén Aleluya Y luego le preguntó ¿Qué dice mi señor? ¿Qué quiere? Así con todo el respeto Del mundo Así Dobladito Con la reverencia Necesaria Le preguntó ¿Qué le dijo? ¿Qué dice mi señor? Dice Postrándose Sobre su rostro En tierra Le adoró Y le dijo ¿Qué dice mi señor A su siervo? Aleluya Tengase ¿Cuál es la palabra Señor? Aquí Dios Aleluya ¿Qué? Aleluya ¿Qué dice mi señor? A su señor A su siervo ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? ¿Hacemos de allá? De derecha, izquierda De adelante, atrás ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aleluya Y que le dijo Lo único que quiero Es que ¿Qué le dijo? Quítate Todo Y el príncipe Del ejército De Jehová Respondió a Josué Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Donde estás Es santo Amén ¿Y luego? Y Josué Sí lo hizo Y Josué Se los quitó Amén Amén Pero Moisés No se los quito Igual que usted Dio Amén Por eso somos Perioneros Amén Por eso nos defendemos Dependemos Lo que no es Y nos defendemos Por cualquier cosa Porque nos sentimos Atacados Porque traemos El porno de rechazo Al mil por ciento Hermanos No al diez Ni al cinco Ni al dos Al mil por ciento Amén Por eso desconfiamos De todo el mundo No le tenemos confianza A nada Ni a nadie Amén ¿Lo tiene? Amén Bueno Entonces vamos a hacer Aleluya Ahora vamos a regresarnos Aleluya Al libro de Jesús Éxodo Éxodo 3 Vámonos Aleluya Jesús Bendito Jesús Aleluya ¿Crees que? Éxodo no Éxodo 3 No Quiero mostrarle Quiero mostrarle Que es el fuego De rechazo En donde está Y lo que tienen que hacer Amén Aleluya Vámonos por favor Al libro de Juan Juan Sí Libro de Juan Sí Juan Libro de Juan Vamos a Éxodo 3 Amén Juan 13 Juan 13 Aleluya Jesús Aleluya Este es un efecto Este es un efecto De dominó Que si traes sucios Tus pies Con el polvo de rechazo Todo lo demás Se va a ensuciar Se va a ensuciar Tu caminar Se va a ensuciar Tu tocar O sea Se van a ensuciar Tus manos Y luego se ensucia Tu corazón Automáticamente Se van a ensuciar Se van a ensuciar Se van a ensuciar Y leproso Y ya Amén Amén Aleluya Juan qué, perdón Juan 13, mi hijo 13 qué Desde el 5 Desde el 5 Aleluya Aleluya Gracias Jesús Aleluya Lo tenemos Aleluya Quiero Aleluya ¿Ya lo tienen? Amén Juan 13, 5 Perdón 13, 5 Me confundí con el Aleluya Amén Dele hermano Alaba Mientras Dios En el nombre de Jesús Luego puso agua En un lebrillo Y comenzó a lavar los pies De los discípulos Bien Y a enjuagarlos Con la toalla Con que estaba ceñido Entonces vino A Simón Pedro Y Pedro le dijo Ahí ponga atención Esta parte Ustedes la estuvieron Platicando en estos días Amén Eso me volvió a confirmar El estudio Cuando el hermano El hermano hizo lo que hizo Y ustedes Lo hablaron Dice la palabra A Dios que con dos testimonios Actúes Aleluya ¡Gloria a Dios! Entonces Dice ¿Qué dice ahí? ¿Pedro qué? Entonces vino A Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús Y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Pero le dijo Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavarás No tendrás parte conmigo Aleluya Le dijo A Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también las manos Y la cabeza Ahí tiene su presión Aleluya Si no se me lavarán los pies De rechazo Usted no va a estar con Jesucristo Yo no voy a estar con Jesucristo Si no me deshago de todo eso Que traigo arrastrando los pies El odio El coraje La ira La contienda El flecho La desconfianza No voy a tener parte conmigo Porque me la paso más dependiéndome Que adorando al Señor Me la paso más peleando Que adorando al Señor ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces ¿Qué sigue? ¿Me entiendió? ¿Me entiendió Juan? Ahora más bien Jesús le dijo Simón El que está lavado No necesita Sino lavarse los pies Pues Está todo limpio Allá tengas Esa es la parte Que quiero que quede Si se lava los pies Todo lo demás Va a ir limpiándose Progresivamente Si me mantengo Lavándome los pies Ya no va a haber ir Ni condena Ni condena Ya no va a haber rechazo Ya no voy a morder Al que me dice Que no tengo razón El que me diga Que no tengo razón No es Dios Porque él tiene su punto de vista Yo tengo el mío No quiere decir Que él esté mal Ni quiere decir Que yo estoy mal Quiere decir Que yo ya entendí Que no tengo por qué Agarrar Lo que esta persona Me está tratando De dejar a mí Gracias Amén Dice la palabra de Dios Que si no perdonas Él no perdona ¿Verdad que sí? Amén Amén ¿Qué quiere decir Que estoy cargando acá? La falta de perdón Amén Entonces no va a tener parte Con el Señor Amén ¿Están entendiendo? Amén Aleluya Por eso es importante Que cualquier persona Que te haya hecho daño Ese es problema De la persona Amén Amén Porque Dios La va a juzgar Amén Amén Dios Ya la tiene Preparada Para juicio Amén Pero tú Estás guardando O amarrando Voluntariamente A esa persona A través de tu odio Y de tu rencón Amén Por lo que te hizo O por lo que no te hizo Ahí te va este ejemplo rápido Los matrimonios ¿Cuánto no guardamos Y guardamos Y guardamos Lo que nos hicieron Hace 30 años Y nos acordamos Y se lo traemos Y se lo vomitamos En la cara Después de 30 años Y le decimos ¿Sabes qué? Tú me dijiste Hace 30 años Que mis callos Te calaban Que mis callos Te raspaban Y yo Para que te lo sepas Nunca he tenido callos Pero desde hace 30 años Estás echándole Al carrito Estás llenando el paro Con todas esas cosas Que traes Guardadas Por lo que te hizo Por lo que no te hizo Por lo que te dejó de hacer Por lo que te dijo Y por lo que no Y la parte principal Que Satanás Las más atacas Son los matrimonios Porque quiere Desbaratarlos Deshacerlos Amén Amén Aleluya Aleluya Entonces Una de las partes principales Donde tenemos que trabajar Somos los matrimonios Amén Porque somos los que más daño Los hemos hecho Por ejemplo Yo no le voy a guardar Un rencor Un rencor Un rencor A un granito Que se me atravesó O así Me hizo algo Pero pues Adiós Bien Pero con la pareja La vemos todos los días Dormimos todos los días Todos los días Es un frecuente Y cotidiano Tratarnos Entonces Lo que te dijo Se quedó Lo que no te dijo Se quedó Lo que hizo Se quedó Lo que no hizo Se quedó Entonces Vas Llenando El cántaro De una Tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Y en la primera oportunidad La vomitas Y luego La vuelves a vomitar Aunque ya hayas tratado El mismo problema Y le hayas dicho Cien veces Lo mismo Otra vez Y luego Cuando ya habíamos hablado De eso No que ya estaba arreglado No que arreglado Ni que arreglado Pero si a poco Crees que esto Y aquello A poco Crees que se te olvidó Y viene otra vez Y vuelves a vomitar Lo mismo Pero en una cantidad Más grande Porque ya pasó Más tiempo Porque ya Vantuviste Mascando Ya hirvió Ya creció Sí Entonces Esa parte Sucede Con los hermanitos De las iglesias Sucede Cuando te corrieron De la iglesia No has podido Perdonar Porque Fulranito Ni se acuerda Siquiera De lo que te hizo Y resulta Que lo odias Y cuando lo ves Te hierve Y la saque Otra vez ¿Por qué? Porque Traes a la memoria Lo que vienes Cargando En tus pies ¿Se está entendiendo? Entonces Le voy a hacer Esta pregunta Cuando Dios Le pidió a Moisés Que se quitara Los zapatos ¿Qué era lo que Quería ponerle Moisés? Dios a Moisés En la planta De los pies ¿Qué le quería poner? El nombre El nombre Aleluya Porque toda la gloria De Dios Estaba llenando El monte Santo de Dios De todos los pies Y le dijo Dios a Moisés Moisés Quita los zapatos De tus pies Porque el lugar Que pisa Santo De ustedes Necesito Ponerte Mi nombre Para que camine Con mi Nombre Y como Moisés No se quiso Quitar Los zapatos ¿Cómo te hago Entender Moisés? Bueno Eso que no Estás haciendo Hoy Te va a repercutir Más adelante Te va a afectar Y le preguntó Y le voy a decir Por qué Moisés ¿Cuántas veces Esposa Cambió De nombre De esta vara? ¿Cuántas veces Cambió de nombre Esta vara Iglesia Tres veces ¿Cómo se llamó? Primero La vara De Moisés Vara de Moisés Vara de Arón Vara de Arón Y vara de Dios Vara de Dios ¿En dónde Terminó Esta vara? En la vara De Dios No Díganme ¿Dónde Terminó? En la Caja De los testimonios En la Caja De los testimonios Amén En el Arca Del testimonio ¿Cuánto Mide El arca Del testimonio? Cabe De nombre Dos codos ¿Cuánto Es un codo? Cuarenta y cinco centímetros Amén Dos codos Y neve Dos codos Y neve Amén Cuarenta y cinco Centímetros Por dos Rullis No 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 A ver ¿Dónde está Adrián? Adrián Cuarenta y cinco Por dos Noventa Noventa Centímetros Más veintidós Centímetros Y medio De esta Un metro Un metro Diez Aproximadamente ¿Cuál barán cabe adentro? ¿Esta o esta? Chiquita Un hombre chiquito ¡Aleluya! Sí, cabe tantos chiquitos Tengo en la mano Yo me fregué Sobre otra vez Pero eso significa Que yo puedo caber Tenir No cabe un hombre Como lo dice El hermano Meni Porque el otro lado Es más pequeño Y se lo voy a matar Aleluya 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 Ay, padre Tiene que hacer El otro también ¡Eso! Fíjense bien Aquí es un metro Y setenta y cinco centímetros De altura ¿Lo está viendo? Amén Entonces un metro Un metro y diez Un metro quince No es Más que anularlo Es esto Esta parte De aquí Anularlo Pero si lo hacemos Bueno Con el barco Sí lo tenemos Nos podemos ir por tanto Lo tenemos todo De ahí De la chica De la cauda Pero pues es una fuerza Pero La baja esta Es la única Que podría caber dentro Porque aparte Se metió el maná Aparte se metió ¿Qué más? Las tablas Las tablas Aparte ¿Qué más? Las tablas del testimonio Y las tablas rotas Así es Eran tres cosas Dentro de la Amén Amén Entonces Fíjense bien El tamaño era Setenta y cinco centímetros Más o menos por aquí Y luego a lo largo Más o menos por aquí Entonces Esta vara No podría caber Solamente botando Ciento veinticinco centímetros Y Solamente botando ¿Están teniendo? Sí Aleluya Désemoslo Aquí Aleluya Hasta ahí ¿Están teniendo? ¿Están teniendo? Y Mira Desde el Centímetro Hasta aquí ¿Cuánto? Hasta aquí La cura Muy chiquito Esta es la cura La está subiendo De esta cura Estaba La caja ¿Cuánto hay Es que mire Nosotros nos hemos hecho A la idea Hermano Y eso sería Un sacrificio muy grande Para los Los Levitas Si hubiera sido Del tamaño De donde tuviera Una persona Adulta Era puro Oro Hermano Estaría Pesadísima Y para cargarla Entre cuatro Imagínense Las cantidades De millas O de kilómetros Que caminaban Y volvieron En el hombro Pues iban Tenían que Estar Chamorudos Imagina Que tanto Profecho Tenían que Tomar Esos Chamorudos Estaban ¿Verdad? El mueble Más grande Era El del Holocausto Ese Era del Once El De los Sacrificios Si Y ese Era más grande ¿Quién No? ¿Qué hirió? ¿Cuándo acaba de decir eso Víctor? Si Y usted Diciéndolo otra vez Gracias Gracias Así como repetir Lo que acaban de decir Aleluya Vamos a terminar esto Vámonos Por favor Al libro de Marcos Marcos Aleluya Jesús Marcos